Te vamos a hablar de la alimentación durante el embarazo. Vicky, fundamental. Claro que sí. Como siempre, esta mami SOS viene ayudando a las mamás que están embarazadas. Hablamos de la hidratación de la piel, de los cuidados de la piel, de los cuidados de las mamás. Hoy, algo fundamental que desde el primer día tiene que ir de la mano, no solo con nuestro médico de cabecera, sino que el tema de la alimentación. Yo siempre, amiga que queda embarazada, lo primero que le recomiendo es ginecóloga obstreta, obstetra. Muy bien. Y nutricionista, sí o sí, porque por más de que a mí me ha pasado que yo era flaca y estaba bien de peso, todo muy normal, engordé como una vaca. ¿Cuántos? 17 kilos. 17. De todas maneras, hacer un comentario a raíz de esto que mencionaba Vicky, del tema de si sos flaca o no. Muchas veces, no quiere decir que porque seas flaca, estés alimentándote bien, estés saludable. Tal cual, tal cual. En consecuencia, este acompañamiento profesional de un nutricionista, de lo obstetra correspondiente para todo el proceso, y que recibas los nutrientes que necesitas porque estás gestando, se está formando un nuevo ser, es ideal. Es ideal. Por eso se dice que no se come el doble, pero sí nos cuidamos el doble. ¿Sí? Si nosotros tenemos nuestro peso ideal, como por ejemplo en mi caso, yo mido 1.70 y estoy pesando 50 kilos. Que estoy por debajo porque mi peso tiene que ser de 56 kilos. Yo arranqué con 50 kilos mi embarazo, entonces tenía ese rango que vos decís, bueno, tampoco es que te excediste mucho. Se dice que podemos subir un kilo por mes, dependiendo también. Creo que siempre hablamos que en el primer embarazo uno se cuida, pero también disfruta. El hecho es que no nos pasemos de kilos, no solo por la estética, sino por nuestra salud y la salud del bebé. ¿Sí? Y 10 kilos y medio de engorder yo. No entraba comida, o sea, comí lo que quise, pero 10 y medio. Y Cristian 9. Ah, sí, sí, sí. Bueno, a mí en casa también pasó. En conjunto casi 20, digamos. Sí, sí. Es, es, dice que es así muy, muy parejo el tema del engorde, ¿no? Pero bueno, ¿por qué siempre nos tenemos que cuidar el primer trimestre? Sobre todo las primeras 12 semanas. Porque tenemos que aportar todo esto que hablábamos en el programa pasado. Los minerales, las vitaminas. Sobre todo en el rango, en el grupo de los minerales. Aportar hierro, calcio y yodo, que es fundamental. ¿Sí? Las vitaminas, que son esenciales para nosotras las embarazadas. Bueno, ya hoy no, por favor. Yo dije, hizo una declaración. Nosotras las embarazadas. No, no, no. Siempre como que yo me uno a ellas, ¿no? Como la vitamina A, la C, la D, la E y el grupo de las B. ¿Sí? Mi mamá siempre me decía, toma vitamina B, vitamina B, vitamina B12. ¿Sí? Lo importante es saber dónde las podemos encontrar. Tal cual. Las podemos encontrar en alimentos de origen vegetal, como frutas y verduras. En las grasas saludables, cereales, integrales y en los lácteos. Bien. Que es muy importante el tema de las fibras y de la buena alimentación. Porque sobre todo en el primer trimestre nos estrenimos un montón. A mí me ha pasado entonces el tema de la alimentación. No solo nos ayuda al bebé a empezar a formarse al feto, sino que también a nosotras, a nuestro cuerpo. Que en algún momento nos consultaban en la página sobre si se podía consumir laxantes estando embarazadas. Quedamos pendiente, quedó pendiente esa información. En la próxima consulta haremos, saciaremos esta inquietud correspondiente de si se puede o no. Porque es cierto lo que dice Vicky, muchas veces pasa con el embarazo el estrenimiento. Tal cual. Y también el consumo de hierro en el primer trimestre del embarazo que te dan los médicos. Eso también te estriñe muchísimo. Y no solo el tema de la alimentación, sino, vuelvo a repetir, lo importante que es estar hidratada. El consumo de agua o de agua con agua saborizada. En este caso es agua con frutas, ¿no? Lo importante es estar bien alimentadas y sobre todo hidratadas. Pasamos a los macronutrientes, que en este grupo incluimos las proteínas, las grasas e hidratos de carbono. Lo que sí debemos tener en cuenta es que la proteína sea de calidad. Procedente de fuentes animales, pero también vegetales, como la proteína de legumbres, cereales y verduras. También tenemos que cuidar la calidad de la grasa y evitando las grasas saturadas. Claro, acá digamos grasa y no enchufemos papas fritas. No, convengamos que, a ver, sí, en una picadita, pero sobre todo evitar el tema de las grasas que contengan mucho sodio, ¿no? Como el tema de la papa frita, que te comes dos o tres y no solo es puro aceite, sino que sal hasta las nubes. Totalmente, después los tobillos pasan facturas. Sí, sí, sí. Y a la noche también. A mí me ha pasado en el segundo trimestre del embarazo que empecé con los reflujos, que no podía comer nada a la noche. Entonces, comía mucho helado. Mucho helado. Una excusa más que interesa. Sí, mucho helado. Sí, sí, claro que sí. Hablaba de las fibras, que otro de los primeros síntomas de embarazo más frecuentes es el estreñimiento, como les decía, que se puede presentar desde el primer trimestre. Y para evitar todos estos problemas, no nos tenemos que olvidar en incluir en nuestra dieta una buena dosis de fibra, que también favorece la movilidad intestinal, que es fundamental. Sí, aparte, acuérdense que el primer trimestre somos más que nada, no tanto bebé, sino que siempre en el primer trimestre se engorda muy poquito, entre uno o dos kilos. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. No, vamos de 20. Pasamos ya el primer trimestre. Pasamos el primer trimestre. Ahora vamos al segundo trimestre, que en el segundo trimestre sí, ya se empieza a notar mucho más el bebé, ya empezamos a subir de peso junto al bebé y empieza a crecer y requiere algunos nutrientes extras para el desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, podemos seguir implementando en nuestra dieta un ligero aumento de hidratos de carbono, complejos como habíamos dicho antes, el aumento de consumo de proteínas de calidad. También tenemos que consumir mucho calcio, sí, hasta el nacimiento del bebé. Yo, particularmente, he tomado mucha leche descremada, como dice ahí, sí, la menos cantidad de grasa posible en la dieta, porque me dijeron que era muy bueno para la placenta del bebé y sobre todo para el desarrollo del bebé. El tema es que el bebé está en la panza y el bebé va a tomar de la mamá todo lo que necesita, así que la descalcificación de los huesos durante el embarazo es mortal, por eso se incrementa este consumo de calcio y las horas sociales más. Algunas incluyen leche para la mamá. Para la mamá, sí. Y en este trimestre empieza el consumo aumentado del hierro, de la vitamina B12, como decía hoy que mi mamá me había recomendado del primer momento, el yodo y ácido fólico. ¿El ácido fólico en el segundo trimestre también? Algunos recomiendan ácido fólico con el hierro, depende del complejo que tomes. Tal cual, a mí me había dicho el médico que dependiendo la anemia en cada mamá, sí, si teníamos, depende de nuestros glóbulos rojos, depende de la anemia. Como siempre digo, depende de cada cuerpo y cada embarazo, porque no quita, o sea, y no significa que mi primer embarazo fue hermoso, no tuve ningún síntoma ni nada, que el segundo me agarre todo, ¿sí? Claro, y que no pueda desencadenar algún tipo de enfermedad o de patología. Por eso siempre es importante, independientemente de la información que te brindemos acá, que es a modo de sugerencia, de acercarte, propuestas, de contarte mucho de nuestra experiencia personal, siempre las vivencias son particulares y la recomendación inicial es que tengas al profesional que acompañe tu embarazo, el crecimiento de tu hijo. Siempre es la asistencia y el acompañamiento profesional correspondiente. Tal cual. Bueno, llegamos al tercer trimestre, ya no solo somos puro bebé, ya es solo panza, sí, ahora creo que es el momento de relajarnos, porque ya todo lo que el bebé está formado ya lo hizo en el primer, segundo trimestre del embarazo, así que ahora solo queda seguir cuidándonos y un consejo que a mí me lo dieron, ni bien entrar al tercer trimestre, aflojar la sal. Aflojar la sal por la presión alta y también, como decía Cintia, por la retención de líquidos, que es el, pisás el tercer trimestre y ya empezás, ya los talones, las manos, todos te empiezan, bueno, flaca, acordate que estás embarazada, así que es un mes, en realidad es un trimestre que nos relajamos con la comida porque ya sabemos que venimos bien, pero hacer el hincapié, sobre todo en los alimentos que tengan sal, en los embutidos, sí, no dejar de tomar agua porque acuérdense que ya en el tercer trimestre empezamos a formar también la leche, sí, y eso es muy, muy, muy importante. ¿Sí tienen unas preguntas las manos? Estamos hechas. Están hechas. Yo tenía propuesta, cuando terminé, sí, tiro una consigna para este segmento. Genial. Ahora vamos a qué alimentos sí y qué alimentos no. Como dijimos, el tema de las frutas, las verduras, las legumbres, el tema de tomar mucha agua, agua con rodajas de frutas, esas son las famosas aguas saborizadas, no las que nos venden, aunque sea cero, sin azúcar, no. Agua saborizada es agua con rodajas de frutas, las que nos gusten, o verduras también, hay mucha gente que lo hace. Entonces, antes de consumir un licuado podemos consumir la fruta, que es mucho más sana, sí, sobre todo para las mamás que tienen diabetes. El consumo de la fruta tiene que ser también medido y sobre todo que sea la fruta y no en jugo y que no se mezcle, sí. Entonces, hay un montón de alimentos que están prohibidos porque no solo ponen riego en nuestra salud, sino como la del bebé. Lo más conocido en este caso es el pescado crudo, como el sushi, el jamón crudo, que fue mi debilidad y lo dejé con pena y con dolor. Y todos los embutivos, en realidad derivados de la carne del cerdo, sí, porque contienen mucha sal, como les decía. Evitar el consumo del alcohol, café, bebidas energizantes y como siempre digo, cero tabaco. Son nueve meses que son especiales para el bebé, que después vamos a poder fumar, tomar café, lo que sea. Sé que es difícil, pero en todos mis bloques, en todos los segmentos, siempre hago muy hincapié, sobre todo el hecho del tema del tabaco y del alcohol. Porque ponemos en riesgo la salud del bebé, quizás no durante el embarazo, pero después sí puede que presente algún tipo de problemita. Así que bueno, esto es un resumen porque es larguísimo. En las redes vamos a estar subiendo también imágenes que estuvieron viendo mientras yo les contaba todo esto, que alimentos sí, que alimentos no. Estos son los principales, evitar las carnes crudas. La higiene de los alimentos, sobre todo de las frutas y las verduras es importantísima, evitar también comer la verdura cruda, siempre hervirla. Son nueve meses que nos tenemos que cuidar, sobre todo los primeros tres meses, por eso, porque es tan importante los primeros tres meses de embarazo, para que el día de mañana nuestro bebé y nosotras podamos tener también quizás otro embarazo saludable, porque si nos cuidamos en el primero, en el segundo también va a ir todo bien. Y ya tenemos la experiencia de que si querés se puede. Arroba Mami.Misiones es el Instagram en donde podés encontrar toda la información de los distintos segmentos. Esto del día de la fecha de la Mami SOS de Victoria Delgado.